Y todos los que estén en el segundo pico, así como se bajan a los dos amigos de ti. Los que quieran, así se van a ser acá. Están en el segundo pico, y se están en el segundo pico. Están en el segundo pico, y se van a ser acá. Están en el segundo pico, y se van a ser acá. Están en el segundo pico, y se van a ser acá. Están en el segundo pico, y se van a ser acá. Están en el segundo pico, y se van a ser acá. Están en el segundo pico, y se van a ser acá. Están en el segundo pico. 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 Están en el segundo pico.